Niño viejo, ¿cuántos colores nuevos has aprendido desde que te fuiste? ¿Qué humores tiene el viento por allá? ¿Alcanzas a oler las nubes? Yo sigo aquí, tejiendo mis días sin ti. Cuando vuelvas, ¿me traerás un puñadito de estrellas fugaces? ¿Un pedacito de noche? Mejor tráeme un rayo de sol, porque el que me dejaste ya se ha desvanecido. ¿Cuántas plumas te has encontrado por esos caminos? ¿Aún te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de nosotros? Yo me acuerdo siempre de ti, de nosotros, de tus abrazos, tu voz, tu guitarra, la música de tu pecho y nuestras noches de escándalo y tertulia. ¿Te acordaste ya? Esas noches en que a propósito me ruborizabas con algún poema leído por ti, amasábamos canciones como si fueran pan para el alma, capturábamos sobre papel versos escondidos para hacernos parchecitos. Yo cocinaba para ti, con lo poco que tenía, pero tú comías tan contento como si hubieran sido los mejores manjares sobre tu mesa. Y nos reíamos tanto, tanto, tanto. Los dos solos bajo un techo débil de lluvias, granizada y vientos. ¿Qué voces guarda el río? ¿Canta el mar por allá? Sí, ya sé, el mar siempre será el mar. Hace ya varios días que un pequeño colibrí visita mi ventana y me ha contado que, en un descuido, te han nacido dos mariposas azules sobre los pies. ¿Cómo son tus pasos ahora? Ahora, tengo algo muy importante que contarte. Una nueva añoranza me anda acompañando. ¿Te enteraste ya? He vuelto a enamorarme. Sí, he vuelto a enamorarme. Pero sigo aquí, tan sola y solemne como antes, como hoy, como tantas noches. Tan hermosa y floreciente como ayer, como siempre, como nunca. No debes preocuparte por mí. ¿Cuántos besos te han regalado o has regalado a tus nuevos amores? Porque sé que tú también te has enamorado. Mis brujas blancas me lo han contado. ¿Y te aman? ¿Amas? No te guardes nada. Nada. No vale la pena. Entrega todo y si es preciso, pierde todo. Tu pecho volverá a pobrarse de ríos, manzanas, capulíes y música. Tus pasos volverán al andar, acompañados siempre de dos mariposas azules. Y te darás cuenta de que perder o ganar no existe. Solo es vivir para morir. ¿Cuántos recuerdos rotos has abandonado a las orillas de la carretera? He reparado ya mi techo. Ya no tengo muchas goteras. Debes venir pronto a visitarme. Cuando vuelvas, me llevarás a volar sobre las alas de tu juventud. Pero mejor no vuelvas. Y si vuelves, que sea vacío de tanta querencia. ¿Volverás? ¿Me extrañas? Yo te extraño. Tu vieja amiga. El alma se enamora, inocente, sin aviso, sin permiso, sin cobijo. Cargando un costalito colmado de pasión, se entrega luz de luna llena a su amor. Alza sus ojos, abre sus alas, trasnochada amanecida, se aferra de los brazos, afilados de un sentimiento. Y se desarma, llora y sangra, viene la esperanza, con su verde manto, pinta sus mejillas de amapola. Ella vuelve enamorada, baila con la angustia, canta con el desamor. Se toma un trago, con el deseo, luego otro y otro más. Hasta quedar borrachita, intentando olvidar. A veces se ríe de tanto imaginar, a veces se cansa de tanto esperar. Y se inventa, poemas para cantar. Almita enamorada, bajo el abrigo de un corazón. Llora cantando su soledad. 30 de marzo. El día desmaya sobre la impaciencia del tiempo. Las nubes abrazan su caída. La lluvia amenaza mi techo. Sus agujeros son ojos abiertos al cielo. Pronto lagrimeará sobre mi cabeza para bautizar mi nuevo tiempo. Estoy mirando, mirándome. El calendario me grita una nueva edad. Ya son 30 años, me dice. Yo le respondo, sí, 30 años. Desamarrándome de las condenas ajenas, de las sentencias viejas. 30 años desaprendiéndome, librando minúsculas batallas que nunca ganaré. Sí, 30 años de mis pies inciertos y vagabundos. Sobre esta tierra, guiados por el impulso de las corazonadas. Miro los reflejos de mi rostro sobre la lluvia que se amontona entre mis pies. Pero mi rostro solo se burla de las edades. Quizás porque no tengo edad. Solo vida. Solo vida y una añoranza abrazando un nombre. El tuyo. El viento insiste en llevarse a mi techo. Golpea sus bordes y le hace gritar. El día ya no es día. La lluvia va callando su voz mojada. No tengo edad. Solo vida. Y esta añoranza quemándome. Para mí cantar y escribir representan espejos que provocan pequeñas batallas. Íntimas batallas conmigo misma. Siento que todo aquello que nos invita a crear es también una invitación a reinventarse. A replantearse todo aquello que creemos nuestro. Es una manera de mirarse y cuestionarse a través de los posibles versos que puedan quedar. Después de esto, en mi caso, me pongo a cantar para capturar melodías y ver si alguna le calza a uno de estos versos. Y así es como yo intento caminar entre el canto y la escritura. No sé qué más podría hacer. Todos se preguntarán, ¿y por qué escribir? Yo también me hago la misma pregunta todos los días. Y encuentro varias respuestas. A veces me tropiezo solo con el silencio. Hace varios años tuve mi primer reto como cantautora. Y voy a hablar un poco de esa experiencia. Y finalmente quisiera decir algo sobre atreverse. Atreverse a hacer. Es decir, dar el paso que nos llevará a dar más pasos. Escribir significa algo así como un delicado hilo que me permite ir uniendo o remendando retazos de vida. Pedazos de sentimientos, amores, despedidas, temores y alegrías que anidan en mí. O que se van quedando a los filos del camino. Escribir me permite ver, entender y darle significado a todo lo que estoy viviendo. Es indagar mi propio misterio, ver mi propia oscuridad. Por eso me gusta decir que yo escribo para encontrar los pedazos de mí a través del tiempo, la pena, el amor, el desamor y que también canto para brillar a mis propios fantasmas. Es un espacio, noble espacio donde mis escudos inevitablemente se caen, mis máscaras no resisten el peso de mi propia mirada hacia adentro y se desmorona. Y me voy descascarando de todo argumento en el que me he estado escondiendo. Todo esto ocurre cuando intento escribir y tengo el papel en blanco frente a mí. A veces creo estar ya desnuda de todo, pero los laberintos de nuestra cabeza y los rincones de nuestras almas son tan infinitos, insondables, apenas palpables, que la búsqueda siempre continúa. Al final de cada batalla termino con más preguntas, con más dudas y quizás eso es lo que me hace seguir caminando. Por eso quiero seguir escribiendo y cantando para irme desenredando cada vez más. Pero esto no se trata solo de sensaciones románticas como las que acabo de decir o simplemente escribir por escribir. Esto implica también un arduo trabajo, muchas horas de estudio, lectura, práctica, técnica vocal en mi caso y sobre todo vivir, lanzarse y dejarse caer. Hace un par de años tuve una montaña gigante frente a mí. Cuando digo montaña me refiero a un reto, el primero que me impuse como cantautora. Entré a una etapa de total pánico, salieron a flote todos los miedos posibles, dudé muchísimo de mi capacidad de hacer, mi frágil autoestima terminó por quebrarse y solo quería retroceder. Era mi primera experiencia, por lo tanto todo era nuevo para mí y la presión era mucho más grande. Debía estar más despierta y atenta a todo lo que estaba pasando en mí y en mi entorno. La montaña frente a mí significó todo este caos. Este reto me obligaba primero a desarmarme de todo lo que creía mío, quebrar para siempre mis ideas, mis creencias, mis prejuicios, mis sentimientos, mi vida y con ella la estabilidad o la comodidad. Tuve la sensación de estarme vaciando de algo, quizás de mucho. Entonces es cuando empecé a tratar de escribir. Llevaba siempre conmigo un cuaderno y un lápiz, estos dos objetos se convirtieron en mis dos herramientas y en mi equipaje para empezar a escalar esta montaña de la que hablo. Todo esto se convirtió en un largo proceso de escribir, borrar y volver a escribir. De todos estos borradores salieron mis primeras canciones y mi primer disco hace ya un año. Mi disco se llama Vengo a ver. En la primera fase de este disco Vengo a ver, me acompañó el productor musical Daniel Orejuela. Junto a él se elaboró, de acuerdo a mi forma de cantar y escribir, un concepto musical alrededor de todo el disco. Tenía que ser un disco acústico, que de alguna manera la tierra y la madera. Después escogió un formato, es decir, los instrumentos musicales. Mientras tanto yo tenía que seguir trabajando y cuando ya definía algún verso o alguna canción, la primera persona que los recibía siempre era el productor, quien me dejaba plena libertad para plasmar mis ideas y tenía especial cuidado a la hora de revisarlas. Entonces tenía plena confianza para exponer mis primeras ideas. Después había que estructurar la forma, corregir errores que tenían que ver más con la ortografía o sintaxis. Luego empezamos con los arreglos musicales, ensayos y en mayo de 2013 se hizo el lanzamiento de este disco. Atreverse para mí es un acto de valentía, también de rebeldía. Es cuestionarse constantemente sobre el entorno, la sociedad. Es nunca estar conforme. Atreverse pese al miedo de exponer nuestras falencias, nuestras ideas. Es necesario enfrentar todos los miedos que nos impiden dar un paso cualquiera que este sea. No esperar nada, ni la aceptación, ni el rechazo. Solo hacer y compartir. Ahora que logré caminar esa montaña, ahora que finalmente estoy desde el otro lado, siento que he crecido un poco, un poquito como cantautora. Escucho ya mis canciones en un disco, mucha gente también lo escucha y eso me pone feliz. Pero también veo que frente a mí hay muchas más montañas por escalar, pero ya atravesé una, así que confío plenamente en que podré cruzar una segunda. Llena de añoranza, córrete al tiempo, llorando distancias, anhelo el regreso. La mañana se acerca, la última estrella apaga su luz pequeña. Hay nostalgias que se anuda en mi garganta, espantos que gritan bajo la honda distancia. Llena de añoranza, córrete al tiempo, llorando distancias, anhelo el regreso. Ahora que sé de ti. Soy, no sé quién soy, es mi primer misterio. Cuando la infancia era mi espejo, yo cantaba. No sabía hacer más, cantar. Mi abuela marcó mi frente con su sagrada palabra. Esta niña será cantante, no sabe hacer más. Ahora que sigo siendo una niña en un cuerpo de mujer, canto para amar o para ser amada. De vez en cuando, sueño que puedo arrullar a mi amante recostado sobre mi pecho y mi voz solo le sirve de pretexto para quedarse un poco más. No sabía nada de ti hasta esa madrugada en que mis brazos te reconocieron. Y tu abrazo me sorprendió, sin máscaras, sin argumentos, distraída y desarreglada, es decir, libre. Ahora que sé de ti, solo quiero cantar para vos, no sé hacer más. Fue un delicado error de la noche, un descuido de las horas, un capricho de la madrugada, un abrazo que voy desamarrando en otros brazos equivocados. Gracias.